¡Suscríbete al canal! Vamos aprendiendo un montón de cosas, tanto en los entrenamientos como en los partidos, así que estoy muy muy feliz. Este nuevo rol es el poder enseñarle a los chicos todo lo que uno vivió, lo que me enseñaron los técnicos en toda mi carrera, lo que me enseñaron en infantiles, en inferiores. Siento que es el momento de volcar toda mi experiencia hacia ellos, ese es mi desafío. Los recuerdos de infantiles, de muy chiquitos, de los cuatro años. Uno fue creciendo acá, fue creciendo con muchos amigos, muchos compañeros, muchos técnicos, muchos dirigentes, muchos padres. Y entre todos siempre se quiso lo mejor para el club. Es un recuerdo muy lindo porque fue una categoría que hizo historia en el club, la 78, donde hasta el día de hoy nos seguimos juntando, fuimos campeones y lo hicimos dos veces seguidas. Hablo de mi categoría, pero seguramente todos los que pasan por inferiores o infantiles se sienten identificados porque dejan amigos, dejan compañeros. Y si vos le preguntás a cada uno de ellos, hasta el día de hoy se siguen juntando. Entonces eso es lo lindo. Son jugadores que dejaron su huella en el club, donde conocen perfectamente lo que quiere el hincha. Sabemos perfectamente lo que queremos nosotros. Es el momento de poder enseñarle a todos los que nos enseñaron nuestros maestros que tuvimos acá en el club. Entonces, qué mejor que todos esos nombres para decirle a los chicos lo que es ponerse el azul y blanca. Con Mariano nos conocimos, nueve años tendría él cuando se acerca al club. Empezó de muy chiquito en infantiles, se incorporó rápido, lo adoptamos rápidamente. Y desde ahí nació una amistad muy grande, tanto con él como con muchos chicos más. Y no paramos, no paramos porque después pudimos cumplir nuestro sueño en primera división. Jugamos en la selección juvenil juntos y hoy poder trabajar juntos y entendernos como de memoria. Porque lo miro, lo escucho hablar y ya sé lo que piensa, él sabe lo que pienso yo. Y qué más lindo que poder hacerlo diariamente acá en Estancia Chica y hacerlo con amigos. El técnico ideal para mí es el que reúne todas las condiciones que él tuvo. El técnico perfecto, al menos en mi caso y seguramente en lo de muchos, porque cada vez que me encuentro con los jugadores que lo tuvieron a él, coincidimos en lo mismo. Entonces, para nosotros fue un máster haber sido entrenado por él. No te das una idea lo que aprendimos, lo que crecimos, lo que significó para el club. Él se adaptó perfectamente a la historia de nuestro club. Respeto, respeto, sacrificio, humildad, disciplina, orden. Se encontraron en el momento justo y bueno, todos los que vivimos esa época, jugadores, hinchas y mucha gente que se acuerda de esa época, creo que coincide conmigo. El principal mensaje que se tome en esta profesión, cómo se tiene que tomar, que dejen todo día a día, que tienen la posibilidad de poder hacer lo que les gusta, que la cuiden, que cuiden la remera de entrenamiento, la remera de partido y que están ahí a un paso de ser observado por el técnico de la primera división. Lo tienen que intentar. Después, es como todo en la vida, se puede dar o no se puede dar, pero nosotros no podemos fallar en lo humano, no podemos fallar en darle las herramientas para que en el día a día ellos se puedan desarrollar de la mejor forma y se defiendan dentro de un campo de juego. Si soy alguien en el fútbol o en la vida, gran parte de lo que soy es gracias al gimnasio. Gracias a mis viejos y siempre nombro, la familia y gimnasio. Y cuando estoy en mi casa, también le digo a mis hijos y a mi mujer que le tenemos que hacer mucho el club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!